Orientación en tiempos de cuarentena, así se llama la campaña de apoyo emocional creada por la Asociación de Estudiantes de Orientación de la UCR. La campaña pretende estar más cerca de aquellos jóvenes que se están viendo afectados por la cuarentena. Queremos ser ese apoyo, ese soporte para esos estudiantes y esos estudiantes que están viviendo en este proceso de cuarentena, este proceso de adaptación a los cambios que estamos viviendo como sociedad y como población estudiantil y nos parece sumamente necesario que existan estas redes de apoyo para aquellas personas que necesiten desahogarse, que necesiten conversar, que necesiten expresar lo que sienten en estos momentos de cuarentena. El proyecto cuenta con el respaldo de estudiantes de cuarto año de la carrera, así como de la dirección de la Escuela de Orientación. Ellos brindan sesiones individuales a todo aquel que lo requiera. Sin embargo, según explicó Emilio Rivera, presidente de la asociación, están reclutando a más voluntarios que quieran apoyar, ya que la demanda de este servicio ha sido alta. Contamos aproximadamente con 155 solicitudes, pero las personas que estamos atendiendo entre nosotros, como estudiantes de cuarto año y licenciatura de orientación, somos alrededor de 28. Entonces son 155 solicitudes contra 28 profesionales en orientación que estamos tratando de abarcar a la mayor cantidad de estudiantes. Con el proyecto ya se ha apoyado a 100 estudiantes aproximadamente y 50 están en lista de espera. A ellos se les ha dado herramientas para combatir la ansiedad, para controlar el estrés y para que hagan un buen uso de su tiempo. Son estudiantes que llevan cuatro o cinco cursos y en cada curso les piden muchas asignaciones, tienen exámenes, tienen tareas y entonces sí llega a ser un poco cansado. Entonces nosotros tratamos desde lo que nosotros hemos recibido y desde lo que nosotros hemos aprendido, les brindamos herramientas, les damos videos específicos, lecturas específicas para que lean en sus casas, para que aprendan un poco acerca de esta temática. En las próximas semanas, la asociación espera volver a habilitar nuevamente un formulario para que más jóvenes se inscriban a las sesiones de asistencia personalizada. Incluso tienen pensado otro proyecto similar, pero de talleres grupales. Si usted desea información, puede obtenerla a través de las páginas de Facebook de la Asociación de Estudiantes de Orientación, de la escuela o de la Facultad de Educación. ¡Gracias!